Compañeros, hemos escuchado durante todo el transcurso de hoy de la gente sencilla y trabajadora cómo ustedes pueden aportar con esos saberes que desde la vida cotidiana pueden ir proponiendo, solucionando, discutiendo y creando eso que día tras día lo están haciendo. Es decir, gestionar el agua es gestionar la vida. Porque si no se gestiona el agua, pues no se gestiona la vida. Sin la gestión del agua no puede haber vida, compañeros y compañeras. Y quizás a veces nos olvidamos en este caminar diario, nos olvidamos de la importancia y lo grandioso que hemos ido realizando en el transcurso de este tiempo. Yo creo que el año 2000 es un punto muy importante que jamás ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún joven, ningún anciano o anciana tienen que olvidar. El año 2000, la historia de este país, yo diría la historia del mundo un poco ha cambiado. Por ese esfuerzo colectivo de miles y miles de personas que salieron de las comunidades y de sus casas y a las calles y los caminos para, yo diría, un poco liberarse, un poco emanciparse. Entendiendo la liberación de las personas, la liberación de las comunidades, de las ciudades, como quitarse esa mano que sobre nuestro cuello, sobre nuestra espalda, esa mano del amo que estaba durante mucho tiempo. Yo creo que el año 2000 hicimos eso. Nos sacamos esa mano de encima para podernos en nuestras dos piernas, mirarnos todos unos a otros de frente y empezar a discutir y debatir lo que estaba pasando con nuestras vidas. Y algo que hicimos, compañeras y compañeros, es poder una especie de cerco, y no solamente cerco, sino que expulsamos a esos intereses transnacionales que hoy por hoy, en otras partes del mundo, se han constituido como una especie de dictadura del capital transnacional. Ustedes saben que el capital transnacional, venido a partir de 1985, con Víctor Paz Extensor o Gonzalo Sánchez de Luzada, se dedicaron única y exclusivamente a robarnos y expropiarnos lo que es nuestro, lo que la Pachamama nos ha brindado de manera generosa. Y lo que hicimos fue expulsar justamente a estos intereses transnacionales para empezar a nosotros mismos, empezar, digo, a crear la vida. Pero hicimos algo más importante quizás. Hicimos algo que hoy estamos discutiendo, de que el tema de lo público, el tema del agua, el tema de nuestra vida, no había sido un tema estrictamente de los expertos, de los ingenieros, de los técnicos, de los abogados, de los economistas, sino que puede ser algo que nosotros podemos hacer. Y el año 2000, el año 2003 y el 2005, inclusive, compañeras y compañeros, yo diría que devolvimos el valor a lo que es la política. No sé si hoy, el año 2008, muchos dirán que la política es buena. Yo diría que no, que estamos otra vez como decepcionados, tristes y frustrados sobre la política y los políticos en general. Y el año 2000 le devolvimos nosotros ese contenido a la política con nuestra acción colectiva. Porque política, compañeros, es un poco el arte de autoregular nuestra convivencia social, nosotros mismos. Como hacemos en los comités de agua, como hacemos en las cooperativas, como estamos haciendo hoy, discutiendo de manera absolutamente horizontal, proponiendo y exponiendo nuestras experiencias de vida para compartir con los demás, y en función de nuestros desafíos y nuestras amenazas y nuestras dificultades, construyendo la vida misma. Y eso, compañeros, es política. Porque política es la regulación, la autoregulación nuestra, de cómo convivimos entre nosotros como personas y cómo empezamos a convivir con la naturaleza, con la Pachamama. Aquí hemos hablado del cambio climático. Hemos hablado de estas cosas que tienen que ver cómo nosotros estamos tratando a nuestra madre tierra. desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo que hacemos en la vida cotidiana hasta lo que hacen las grandes transnacionales con sus fábricas, sus minas y sus pozos de petróleo. Y lo que estamos haciendo es política y hay que revalorizar eso que hicimos en el año 2000, en el año 2003, en el año 2005. Pero también, compañeros, yo creo que, como decía el hermano Marcelo, cuando dicen una gran decepción por el tema de la gestión pública en las empresas estatales, en las empresas públicas. Compañeros, el año 2000, el año 2003, la gente se reapropió de esas empresas. O sea, fue una reapropiación social. Y estas reglas de juego que ojalá nosotros podamos cambiar ahora con la nueva Constitución Política del Estado, nos puedan permitir crear un nuevo tipo de institucionalidad que nos permita justamente reapropiarnos socialmente de eso que hoy siguen manejando los partidos políticos como si fuera su propiedad. Y no solamente estoy hablando de ese mapa, Marcelo, que fue cooptado otra vez por el municipio, políticamente, por sectores como la prefectura en el pasado, políticamente, y también por los dirigentes sindicales que salieron a la construcción. Lo mismo pasa, compañeros, por ejemplo, en ENDE, una empresa de electricidad, en Yacimientos, ¿qué está pasando? En ENTEL. O sea, si bien hay una reapropiación, no es una reapropiación para el pueblo, es una reapropiación para el Estado, para el gobierno, para el partido político de Tupo. Y, compañeros, hay que decir algo muy francamente. Nosotros elegimos este gobierno no para que administre el Estado, sino para que lo transforme, compañeros. Y, lastimosamente, las estructuras estatales están transformando más bien a nuestros compañeros y los están enviando a la cárcel por consulta. Entonces, compañeros, nosotros creemos que lo más importante que hemos aprendido en este tiempo a partir del año 2000 es lo que estamos haciendo hoy. Hemos descubierto que hay una forma de expulsar a las nacionales, de desapropiarnos de las empresas públicas, de empezar a construir nuestras propias normas regulatorias como ustedes lo están haciendo en los sistemas comunitarios de aguas. Y esa forma, compañeros, es única y exclusivamente a través de la organización. Si no hay organización, compañeros, no existe posibilidad de enfrentar transnacionales, de expulsar transnacionales, de recuperar a empresas públicas, de ejercitar un control social sobre estas empresas, de ir construyendo nuestra vida en función de nuestros usos y costumbres, de nuestros saberes y sabidurías, compañeros. No existe. Individualmente, cada persona no lo va a poder hacer. Y nuestra capacidad organizativa hoy por hoy, compañeros, está atravesando una grave crisis y hay que reconocerlo. El año 2000, el año 2003, esas fuerzas, esas vigorosas movilizaciones de los trabajadores del campo y la ciudad, de los hombres y las mujeres, de los jóvenes, de los niños, ancianos y ancianas, fue posible cambiar este país en su rumbo histórico, político y económico. Y eso, compañeros, yo creo y lo digo con mucha sinceridad, hemos dejado de hacer a partir del año 2006. Hemos otra vez delegado la posibilidad de que nuestros problemas sean solucionados por nuestros hermanos que hoy están en el gobierno. Hay que reconocer, compañeros, que la vigorosidad y la fuerza de esos movimientos en esos tiempos era la autonomía plena del movimiento frente a cualquier gobierno, frente a cualquier partido, como han dicho los compañeros, y frente a cualquier interés económico. Éramos autónomos. Nosotros decidíamos como lo estamos haciendo hoy aquí. Aquí no ha venido el hermano Zeneor Ayana o el compañero Oscar Coca decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos decidiendo qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, compañeros. Y eso tenemos que recuperar. Eso lo hemos perdido, compañeros. Y empecemos a recuperar esa capacidad de organizarnos, esa capacidad de mirarnos de frente a los ojos, esa capacidad de discutir y debatir nosotros mismos, pero ante todo la capacidad de tomar decisiones nosotros, compañeros. El compañero Evo ha dicho hay que mandar obedeciendo. Y eso está bien. Es decir, tiene que el compañero Evo mandar obedeciendo a la gente. ¿Y qué significa obedecer a la gente? Significa que desde la base tiene que empezar, compañeros, a surgir proposiciones, tiene que empezar a surgir, compañeros, una construcción de un nuevo tipo de institucionalidad que nos permita cambiar la vida. Por eso, compañeros, yo les pido a ustedes que la capacidad organizativa, las formas organizativas que hemos ido desarrollando en este tiempo no se pierdan y sea la mejor garantía no solamente para se apropiarnos de algo que lo hemos hecho hasta ahora, sino ante todo se apropiarnos compañeros de la vida misma. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.